¿Qué es el Banco Nacional de Autogenéticos y la Comisión Nacional por el Derecho de la Identidad? ¿Qué es el Banco Nacional de Autogenéticos y la Comisión Nacional por el Derecho de la Identidad? Yo pude encontrar a mi nieta, pero es ya grande, la encontré a mi nieta con 20 años. El momento de encontrar a mi nieta fue maravilloso. La restitución de la identidad de una persona no es algo que sucede solo cuando se lo encuentra y se le dice, vos no sos Claudio, vos sos Manuel. Eso es la identidad si se quiere desde el punto de vista legal. Es un nombre que es muy importante, pero uno tiene que incorporar ese nombre, tiene que incorporar esa historia que además es la de tu mamá, la de tu papá. El trabajo continúa, que hay que seguir adelante, a pesar de que ellas están ya muy gastadas, enfermitas, viejitas, pero quedan primos, queda familia, y la familia no tiene que cansarse. Así que yo creo que el trabajo de las abuelas no termina hasta que encontremos el último nieto o nieto. Gracias por ver el tiempo.